Y es una pasión por el deporte Sí, gracias al profe Tucho que se fijó en mí Y agradecer, mostrando en la cancha nomás la confianza del profe Saber las exigencias que pide Tucho acá, ¿no? De un hombre que le gusta, entrega total en cada partido Sí, sí, lo conozco al profe Tucho, lo tuve en Esporbo Y sé cómo trabaja y de la manera que hay que estar bien con él Sobre todo en la parte de disciplina, con él que es muy importante Llegar para cubrir un punto flaco, volver a aquel atrar izquierdo Sí, para eso he venido, he trabajado también Vengo a hacer una buena campaña, creo yo, en Real Potosí Y ahora demostrar nomás por qué estoy acá Y es una pasión por el deporte